Hace unos días, Marcelo Claure indicó que en Bolívar había jugadores que no merecían estar. Para la temporada 2021, la Academia Paseña decidió no renovar con más de 10 jugadores, entre ellos su goleador Marco Riquelme. En este mercado de pases, la dirigencia anunció el retorno de Leonel Justiniano luego de su paso por Wilterman, donde se coronó campeón del fútbol boliviano. Recordemos que el jugador decidió marcharse de Bolívar hace un año y medio por problemas con el entonces entrenador César Vigevani. Otro que vuelve es José Orellana, luego de estar un año a préstamo en Always, donde viene de consagrarse campeón de la Copa Tigo.